Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García y hoy vengo a contarles todas las novedades, noticias, eventos y más de Heyday de la semana 36 del año 2023 en las Pili News. Iniciaremos estas noticias con los eventos de la semana. Para hoy lunes, tres máquinas al azar de tu granja estarán potenciadas en un 20%. El martes tendremos evento de rueda de la fortuna con rollo de ampliación. El miércoles pasaremos a evento de frutos potenciados al doble, un evento nuevo, en donde todos tus frutos y arbustos de tu granja producirán frutos el doble de rápido a un día habitual. El jueves habrá evento de bonanza en las cajas misteriosas. Para el viernes, el tanque para patos y el telar de redes estarán potenciados en un 30%. Sábado de evento de barcos de doble experiencia. Y terminaremos el domingo con evento de puntos extra para el pase de la granja. Esta semana tendremos un derbi normal. Este derbi no tiene acciones especiales. Debes realizar entre 5 y 9 tareas dependiendo de la liga en la que se encuentre tu vecindario, sin contar la tarea extra. El puntaje máximo de las tareas será de 320 puntos. No necesitarás trabajo grupal del vecindario, por lo que tienes toda la semana para realizarlo. Iniciará el martes a las 8 de la mañana de la hora universal. La temporada 48 del valle acaba de iniciar. Será un valle de reserva natural, por lo que debes recolectar 400 animales y 1.100 fichas de cada color, si es que te decides por la decoración especial de este mes, que serán los guardianes de la montaña, inspirada en la cultura de Turquía. Si quieres saber más acerca de esto, te recomiendo el video especial subido en el canal. Hoy deberás tratar de recolectar 20 animales de santuario y 50 fichas de cada color. Tendremos 21 días más para completar los objetivos de esta temporada. Por otro lado, la temporada 34 del pase de la granja ya se encuentra en su día 4. Las tareas de temporada se activarán los viernes. Del 4 al 7 dichas tareas te entregarán 50 puntos, mientras que del 8 al 10 te entregarán 60 puntos. Las tareas diarias entregarán 3 puntos cada una. Las decoraciones gratuitas del pase serán 5 caminos venenosos entregados a los 45 puntos, la gallina pintora entregada a los 575 puntos, el beneficio gratuito de este mes es del espacio de producción extra en la panadería, lechería o heladería según te convenga, que podrás activar al completar los 20 puntos. Otras recompensas que podrás conseguir gratis serán una pieza de rompecabezas entregada a los 180 puntos, un permiso de ampliación entregado a los 325 puntos, un tiquete de pollito entregado a los 525 puntos. En cuanto a las decoraciones pagas del mes, tendremos 5 caminos venenosos entregados a los 20 puntos, el gatito desordenado entregado a los 525 puntos, y los pollitos tejedores entregados a los 575 puntos. El adorno personalizable será uno de jardinería entregado a los 300 puntos para aquellas granjas de nivel 71 o mayor. El sombrero de la temporada será el bombín verde entregado a los 225 puntos. Otras recompensas pagas que podrás recibir si compras el pase serán una pieza de rompecabezas a los 90 puntos, cuatro permisos de ampliación entregados a los 45, 350 y 2 a los 600 puntos, y dos tiquetes de pollito entregados a los 60 puntos. Si deseas comprar el pase de la granja del mes y quieres apoyar a este canal, por favor antes de hacer tu compra, escribe el código creador de tu youtuber favorito. El mío es PiliTutoriales, así podrás ayudarnos sin costo extra por el trabajo que realizamos, ya que una parte de tu compra será destinada al canal que apoyes. Por último, no te olvides de Maggie, quien aviene todos los lunes para que puedas cambiar el aspecto de tu casa, camión o tienda de la carretera. Para ello, debes usar monedas, diamantes o tiquetes según la pieza que te traiga. Puedes reinstalar un modelo ya comprado con el 75% de descuento. Y tampoco te olvides de Greg, que te trae tres nuevas ofertas que puedes conseguir comprando con los diamantes de tu granja, que pueden incluir material, permisos de ampliación, adornos especiales o barreras. Y hasta aquí toda la información de esta semana en Cheyday. Si te fue útil este video, dale un me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si llegaste de casualidad, no olvides suscribirte y activa la campanita para no perderte ninguna noticia acerca de tu juego favorito. Yo por lo pronto me despido, deseándote lo mejor, que tengas un buen día, tarde o noche, y que estén muy bien. Chao, chao.